Hola que tal, bienvenido nuevamente a su canal, a Cocinando con Mari. En esta ocasión les voy a ayudar a preparar unos deliciosos camarones al chingadazo. Y para esto vamos a necesitar, medio kilo de camarón, el tamaño que tu prefieras. Una barrita de mantequilla de 250 gramos. Vamos a necesitar 10 chiles verdes. 8 ramitas de epazote. 2 dientes de ajo. Y media cebolla mediana. Sal al gusto. Y lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner un sartén o un comal en el fogón. Y vamos a hacer nuestros chiles. Aquí los vamos a tener unos 3 minutos de un lado. Y volteamos en otros 3 minutos. Enseguida vamos a rebanar la cebolla. Va a ser rebanada muy delgadita, la vamos a hacer de esta manera. Bueno pues mi gente, ya miren ya hemos asado los chiles, ya los he volteado. Los tuve más o menos como 3 minutos de un lado. Miren, así deben de quedar nuestros chiles bien asaditos. Ya los vamos a retirar en este momento. Bueno pues mi gente, ya hemos asado nuestros chiles. Ahora sí vamos a hacer la salsa. En el molcajete, así es la receta original. Pero si tú, la vamos a poner una poquita de sal. Pero si tú no quieres hacer en la licuadora, también lo puedes hacer. Lo puedes moler. Pero hoy te voy a enseñar como se hace. Vamos a moler nuestros dientes de ajo. Aquí nuestro molcajete. Y vamos echando los chiles de poquito en poquito. Para que se nos facilite la molida. Ya hemos hecho la salsa, miren. Ahora sí le vamos a agregar una poca de agua. Para que se vaya despegando toda la salsa del molcajete. Más o menos le he puesto como una tacita. 250 gramos de agua. Y así la vamos a dejar. Ya que hemos hecho la salsa. Vamos a poner un sartén, ¿verdad? O una cacerola. Y le vamos a agregar margarina. Esta es de 90 gramos. Disculpen, al principio le dije que era de 250. Pero es de 90 gramos. Utilicen la margarita que ustedes prefieran, ¿eh? Aquí lo vamos a deshacer en la lumbra. Es muy fácil, ¿verdad? De deshacer. Solamente nos va a costar unos minutos. Para que se pueda deshacer perfectamente la margarina. Ya se ha disuelto la margarina. Es momento que le pongamos la cebolla. Que remanamos. De esta manera. Aquí vamos a tener la cebolla. Hasta que cambie de color. Ya que se ponga transparente. Le vamos a agregar los camarones. Máximo, yo creo que unos 3 minutos nada más. Ya cuando vean la cebolla en este punto. Que se pone transparente. Y media margarita. Por la margarina, ¿verdad? Va sacando ese saborcito. Vamos a agregarle el camarón. Mi camarón ya lo tengo lavado. Ya lo tengo limpio. Se lo vamos a agregar. Lo vamos a mover. Para que se vaya incorporando, ¿verdad? Con la margarina y la cebolla. Vaya agarrando ese saborcito, ¿verdad? Delicioso. Le vamos a poner nada más una poquita de sal. Porque esa margarina ya tiene muy poca sal. La vamos a agregar otra poquita nada más. Porque a la salsa ya le puse sal. Y vamos a seguir moviéndolo. Para que se vaya incorporando, ¿verdad? En la mantequilla, en la margarina. Aquí lo vamos a tener otros 7 minutos. Vamos a moverme de vez en cuando. Nos vemos enseguida. Bueno, mi gente. Miren cómo va quedando el camaroncito. Ya va quedando coloradito. Ya se está friendo con la mantequilla, ¿verdad? De la saborita que le pusimos. Esos camarones al chingadazo. Por aquí, por la costa chica, esa palabra, ¿verdad? Es una palabra costeña. Que utilizamos mucho los costeños para decir, te voy a dar un golpe. Decimos, te voy a dar un chingadazo. Yo creo que de aquí salió esa receta, la original de aquí de Guerrero. Que son unos camarones facilísimos de hacer. Se muele nada más la salsa en el bolcajete. Y se le vacía. Por eso, por eso se dice camarones al chingadazo. Porque son facilísimos de hacer. Y están súper deliciosos, de verdad. Yo los invito a que lo hagan en casa. Que lo preparen. No nos lleva más tiempo. Más que unos 20 minutos. Es una receta muy fácil. Pero muy rica, la verdad. Bueno, pues mi gente hermosa. Ya cuando lo vean en este punto. Cuando los camarones están bien coloraditos. Y ya la margarina se le ha impregnado. Le vamos a vaciar la salsa que hicimos en nuestro bolcajete. De esta manera. Vamos a mover inmediatamente. Para que se vaya incorporando. Verás, esa salsita. Bruta, de chile bruto. Con los camarones. Junto con la cebollita, la margarina. Que vaya tomando ese saborcito, verdad. Y por último. Vamos a agregarle las ramitas de epazote. Yo aquí tengo más o menos. Unas 7 ramitas de epazote. Hojitas de epazote. Pero si tú no tienes. Este es el epazote fresco. Pero si tú no tienes fresco. Le puedes agregar seco. No importa. De todos modos. Te va a salir muy delicioso. Lo vamos a mover para que también se vaya incorporando con el epazote. Y aquí lo vamos a dejar otros 7 minutos. Bueno pues mi gente hermosa. Ya mis camarones llevan 10 minutos cocinándose. Mis camarones al chingadaso. Miren ya están. Y han quedado de esta manera. Se ven delicioso. Y nos vemos en la probadera. Bueno pues mi gente bella. Llegó el momento que más me gusta. Más difícil, verdad. Vamos a probar esos camarones al chingadaso. A ver cómo nos quedaron. Miren cómo han quedado. Tienen buena pinta. Yo creo que están muy buenos. Ahora sí que vamos a probar, verdad. Vamos a tomar. Aquí tengo un limoncito. Le vamos a poner un poquito nada más esos camarones. Camarones. Miren. Perdónenme si se les antoja, verdad. Discúlpenme, pero perdónenme. Miren. Ahora sí vamos a probar. Vamos a tomar el camaroncito. Con nuestras manitas, verdad. Miren. Nos vamos a hacer el taquito. Y vamos a sopear aquí en esta salsita. De chilito con epazote. Delicioso. De verdad. Están riquísimos, amigos. Delicioso. No hay palabras para describir esta ricura, de verdad. Miren que tengo el epazote. Miren. Un tomatito y cebollita. Ojalá lo hagas en casa. es muy fácil, muy práctico muy económico además te invito que te suscribas a mi canal, le des like y lo compartas, para que pueda llegar a más personas, hasta luego y bendiciones